Música Porque mi voz está seca como el palo, la bandera Y mi mano vacía como libro nacional Mi sombra sana como un festival Y los rasgos de mi cara se va a ser enamorarse Porque mi voz está seca como el palo, la bandera Y mi mano vacía como libro nacional Mi sombra sana como un festival Y los rasgos de mi cara se va a ser enamorarse Porque yo soy así Porque yo soy así Yo soy así Yo но de un mundo que no ha nacido Yo no os da un mundo que no ha nacido Yo no de un mundo que no ha nacido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!